seguimos señores con más más y más del contenido de este espacio en noticias como le dije antes de la pausa vamos a continuación a ofrecer detalles detalles de lo que ocurrió en la frontera con de jabón porque porque habían grandes expectativas de lo que iba a ocurrir allí ya que en la víspera los haitianos derribaron el pueblo de la puerta fronteriza que da de juana méndez hacia de jabón derribaron la puerta y la lanzaron hasta el río y esto generó cierta preocupación pero por ocupación porque ahora la puerta fue lanzada al río y cuando ocurrió esto y una vez los haitianos habían acuerdido que habían tumbado la puerta para venir a comprar otro día y que no iban a dejar que se lo impidan entonces estaba esperando precisamente eso que los haitianos cruzaran en masa para llegar hasta el territorio de jabón y allí en el mercado binacional hacer sus compras y precisamente señores desde bien temprano en la mañana de este viernes cientos de haitianos de juana méndez empezaron a cruzar al territorio dominicano a través de la provincia de jabón para comprar y vender diferentes artículos en el mercado fronterizo al iniciar el comercio binacional los haitianos que iban entrando al país se opusieron a que el departamento nacional de investigaciones de república dominicana tomar a sus datos biométricos y amenazaron con retornar a su país ante esto las autoridades decidieron flexibilizar las medidas los haitianos satisfechos entraron al intercambio actividad comercial por la zona norte se reactivó luego de que el pasado jueves un grupo de civiles haitianos destruyó con una patana el portón fronterizo y luego lo lanzaron al río estaban muy enojados por lo que decidieron tirar el portón para forzar a las autoridades de su país a parar las medidas de cierre de las operaciones comerciales pese a la reapertura del comercio las autoridades de juana méndez solicitaron al gobierno dominicano levantar varias medidas de restricción que fueron impuestas en represalia por la construcción ilegal de un canal que busca desviar el río masacre luego de reparado las autoridades haitianas trataron de colocar sobre el puente fronterizo el portón que sus con nacionales desesperados por la hambruna y pérdida de económica que ha generado el conflicto habían destruido para evitar disturbios y hacer frente a cualquier eventualidad de manos de haitianos en dajabón el ejército de república dominicana el cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre han mantenido un reforzamiento en todo el perímetro del mercado y en el puente fronterizo luego de cuatro meses de paralización del comercio en la frontera los comerciantes celebraron la acción que protagonizaron el pasado jueves pues cuando derribaron el portón de metal del lado de haití el presidente de la asociación de mercaderes del mercado fronterizo noel fernández dijo que espera que la reapertura de la frontera se mantenga para que continúe el comercio en la plaza comercial y en todo que todo regrese a la normalidad eso es lo que ellos están esperando que todo absolutamente todo pueda regresar a la normalidad normalidad allá en haití que todo que todo pueda regresar a la normalidad y que ya no tengan otra vez que derribar la puerta pero son las autoridades haitianas que tienen que buscar la fórmula de que su gente pueda venir a comprar a república dominicana porque república dominicana desde hace mucho tiempo mantiene abierto el el paso para venir a comprar son las autoridades de su país que se han negado y ya ellos instalaron otra vez la puerta o sea que no no tienen dificultades un día después de haberla derribado ciudadanos haitianos colocaron este viernes en su lugar la puerta del lado de juana méndez en haití la cual le imposibilitaba vender y comprar y compartir con los dominicanos de da jabón en la frontera de ambos países un grupo que se sublevó lanzó la puerta al río masacre el cual divide a ambos países luego de esto penetraron a territorio dominicano a comprar alimentos este viernes en el día de intercambio comercial los vecinos cruzaron al lado dominicano pero se quejaron de la lentitud en el sistema de registro biométrico que impuso el gobierno de república dominicana como medida de seguridad para evitar el cruce de las bandas criminales haitianas los extranjeros explicaron que son muy pocas las personas que están atendiendo al registro de los ciudadanos haitianos que se sacrifican y esperan en pleno sol para poder escursar a comprar sus alimentos bueno hay alegría mucha alegría allá en da jabón porque después de cuatro meses han visto reactivarse el intercambio comercial el intercambio comercial en da jabón han visto los haitianos cruzar y comprar allá en da jabón que bueno que bueno que ya hay por lo menos en un día se pudo notar que se estaba comprando que muchos muchos haitianos cruzaron cruzaron la frontera y pudieron comprar en da jabón así se reactivó el comercio como si me hacen la pregunta si los haitianos que entraron salieron todos que si no se habrían quedado unos cuantos de ellos aquí definitivamente ese intercambio comercial tiene ese riesgo de que muchos de los que cruzan podrían quedarse podrían quedarse podrían quedarse en territorio dominicano pero ya esa tarea es responsabilidad del gobierno dominicano e intentar impedir que se queden los haitianos que cruzan la la frontera yo creo que esa es una misión que tienen que desarrollar las autoridades dominicanas y que me dicen que sí que la están desarrollando y que por eso por eso es que están insistiendo mucho con el registro biométrico para tener control de todo el que cruza por esa frontera señores gracias por seguir con nosotros hay mucho más del contenido de este programa en noticias